Buenos días, ¿cómo llevas la semana? Espero que muy bien. Bienvenida al programa Es tu momento. Yo soy Nesmon Fortantolín, socióloga, co-renacedora, he estudiado muchísimas cosas, te hablo con conocimiento de causa, gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar, el tema es que los buenos días no vienen solos y lo digo con conocimiento de causa. Quiero darte las bases para tener seguridad, confianza en ti, para avanzar en la vida, en aquello que te guste, para ser tú misma, para que te permitas expandirte y que quedarías a cambio de poder hacer todo esto, de poder gestionar tus ansiedades, tus bloqueos, tus miedos, elevar tu autoestima, vivir todo aquello que hasta ahora no has podido vivir. Y te digo que lo hago con conocimiento de causa porque yo he estudiado muchísimas cosas, pero hasta que no empecé a ganar confianza en mí, no me atrevía a dar los pasos que estoy dando ahora, de exponerme, por ejemplo, delante de una pantalla, de dar mi opinión delante de quien sea, ¿vale? Porque entonces yo quiero animarte a dar estos pasos que son básicos, que deberían explicarnos en la escuela, que no nos los explican y que es debido a eso que no avanzamos porque no gestionamos bien toda esta autoestima que tenemos tan bajita. Será, con esto que te voy a explicar, será como darle una patada a tus miedos y que puedas decir, sé que estáis ahí, pero ya no me detenéis, ¿vale? Entonces, esto que te voy a explicar no te va a llevar a donde tú quieres estar, porque si quieres hacer un viaje, por ejemplo, pues tendrás que hacer tú las maletas, pensar dónde quieres ir, recoger o sacar billete de avión o de tren, dar los pasos, ¿no? Pero si bien no te va a llevar donde estás, te va a dar el empujón para salir del estancamiento porque te darán las bases y todo lo necesario para atreverte. Te va a dar los cimientos para que no te boicotees más. Entonces, créeme que cualquier cosa que intentes va a ser difícil que la consigas al 100% si no comienzas por aquí. Cuanto más alto sea el reto, más te vas a bloquear. Hasta cierto nivel en que tú te crees merecedora vas a llegar, pero pasar de ahí te va a apostar muchísimo. Te vas a preguntar, ¿cómo hago para poner estas bases, estos cimientos? Pues, cuando tú le des una patada a tus bloqueos, a tus miedos, porque no te puedes deshacerte de ellos, no te puedes deshacer de tus miedos, pero tienes que aprender y te voy a explicar cómo vas a aprender a vivir con esos miedos. Y lo que puedes hacer, pues es algo que todos hemos escuchado ya últimamente, sobre todo muchas veces, y es comenzar de nuevo. ¿Por dónde? Pues por dentro. Desde dentro hacia afuera para conocerte a ti mismo. ¿Y cómo vas a empezar a hacer esto? Lo vas a empezar a hacer queriéndote mucho. Queriéndote mucho. Cuando te crees merecedora de todo lo bueno, entonces te estás amando. Y tienes que amarte como el que más. A veces ves personas que han conseguido cosas interesantes que a ti te gustaría y piensas, ¡ostras, qué buena que es esta persona! ¿Cómo lo está consiguiendo? Bueno, pues esa persona se está creyendo que puede, se está creyendo además merecedora de tenerlo, y se ama a sí misma. Y esto de amarse no es algo que tengas que hacer puntualmente, sino a partir de ahora cogerlo como un estilo de vida. Lo has de adoptar desde ya y para siempre. Aunque a veces te equivoques, aunque a veces pienses que has hecho las cosas mal. De esas equivocaciones que puedas hacer en algún momento, aprendes algo, la próxima vez lo utilizas para hacerlo mejor, pero tú sigues queriéndote, a pesar de que te equivoques, eres perfecta, no tienes nada mal en ti, simplemente te has puesto un montón de capas, de ideas, de cosas que no te están sirviendo. No te bachaques por haberte equivocado, quiérete muchísimo. Otra cosa que vas a hacer es conocerte. ¿Y cómo puedes conocerte? Para poder empezar de dentro hacia afuera a observarte y a conocerte, para hacer las cosas más de acuerdo con lo que a ti te gusta, pues una cosa que tienes que hacer es conocer tu historia y amar y honrar la historia. La historia tuya es también la historia de tus antepasados, sin juzgarlos, sin avergonzarte, queriéndolos también a ellos, honrando lo que han hecho porque han hecho lo que podían hacer. Y otra manera es entendiendo cómo funcionamos los humanos, que entre esta sesión, este programa de hoy y el programa de la semana que viene, te voy a explicar cosas relativas a esto de cómo funcionamos los humanos. Y otra forma más, además de honrar tu historia, de quererte a ti misma, para conocerte, conocer tu historia, conocer cómo funcionamos los humanos y también, sobre todo, observar tus emociones. Observa tus emociones haciéndote preguntas a la vez sobre esas emociones, para descubrir las creencias que te limitan, porque a pesar de tener creencias que te bloquean, tú no estás rota, tú no estás mal, solo que te has puesto muchas capas encima de ideas, de creencias, de hábitos, de patrones de comportamiento, que te los has ido poniendo encima porque te has querido adaptar a la sociedad y te has puesto muchas capas que te aprisionan, que te aprietan, que te ahogan, que no te dejan mover, que no te dejan respirar. Y si te mueves, hacen que ese movimiento sea muy pequeñito y con muchísimo esfuerzo. Entonces, como esta mujer que tenéis aquí, que se está esculpiendo, se está quitando esa capa que tiene encima, tú también puedes quitarte todas esas vestimentas, todas esas capas que no te ayudan, poquito a poco, una cada vez. Pero cuando te las vayas quitando, cada capa que te quitas, estás más cerquita de ese tú verdadero, de ese tú esencial que es perfecto, que tiene un potencial grandísimo, ese tú que es perfecto, que no está roto. Y cómo me las quito, dirás. Cómo cambiar esas creencias, cómo quitarme todas esas capas de encima que me sobran, cómo quitar todo eso para poder hacer libremente los pasos que quiero y ir en la dirección que quiero, que nada me lo impida. Pues la verdad es que quitarse todas esas capas de creencias, de hábitos, de ideas, es un poquito más costoso que quitarte la ropa. La ropa está de tu piel hacia afuera, la ropa la tenemos a la vista, cada pieza de ropa es independiente y tú te la estiras y te la quitas y sale perfectamente y queda separada de ti completamente y la puedes guardar en otro lugar, donde tú quieras. En cambio, las creencias están en nuestro inconsciente, están de la piel hacia adentro, están invisibles a primera vista. Es como si fueran además transparentes, tuvieran filamentos, que con el tiempo unos hábitos y unas ideas, unas creencias, ya se han entrelazado con otras y han formado un tejido que se ha ido reforzando unas creencias con otras. Y claro, para encontrarlas hay que querer encontrarlas, para verlas hay que querer verlas. Por suerte, aunque es un poquito más complicado que darse una pieza de ropa, si quieres detectarlas sola, será un poquito complicado, no es imposible. Tenemos herramientas para detectarlas, tenemos... Sobre todo profesionales, profesionales que conocen esas herramientas y que te van a ayudar a detectar eso que no te sirve y te van a ayudar también a desarrollar todo tu potencial y a cambiar eso que no te sirve, que te bloquee el camino por cosas que te van a allanar el camino, que te van a facilitar que hagas el camino. Muchas de las cosas que hacemos, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por hábito o las hacemos por tradición, por costumbre, porque siempre lo hemos visto así. También porque tenemos un patrón de comportamiento automático que hace que reaccionemos enseguida sin ponernos a pensar que de otro modo puede que fuera mejor y funcionara mejor las cosas. Lo hacemos porque queremos nuestro cerebro... Una de estas cosas del funcionamiento de los humanos es que nuestro cerebro quiere ahorrar energía y entonces nos lleva por el camino más conocido. Los hábitos y las tradiciones son lo que más conocemos y por ahí nos lleva si no nos paramos a pensar. Hay un montón de circunstancias y de interpretaciones y de hábitos y de cosas, de ideas que tenemos que si no las cuestionamos nos llevan por donde no queremos ir. Entonces, para quitarnos esas vestimentas, esas ideas, una de las cosas que podemos hacer es diferenciar entre hecho e interpretación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo llamo a una amiga y mi amiga no me contesta la llamada. Lo más comúnmente que hacemos, lo más habitual que hacemos, es que interpreto por qué no me llama. Y mi interpretación subjetiva, pues dentro del ejemplo, es mi amiga no quiere hablar conmigo, mi amiga no me apoya, no me dedica tiempo, no es mi amiga, me ignora, no me valora, y ahí me puedo ir a nadie me quiere, nadie me valora, no tengo amigas, un montón de cosas. Todo eso son interpretaciones, porque el hecho en sí es que no contestó la llamada y nada más. Pero yo le he añadido toda mi interpretación. Entonces, si yo observo esa interpretación, puedo descubrir cuáles son las creencias que hay detrás. Las creencias que hay detrás me dicen que tengo una necesidad, una necesidad de valoración, una necesidad de que los otros me acepten, una necesidad de tener amigos, de sentirme querida, que eso lo queremos todos, pero unos lo tienen más exacerbado que otros. Entonces, una cosa es el hecho, la otra es la interpretación. Y yo me tiro todo el fin de semana pensando por qué mi amiga no me ha querido llamar. Y resulta que mi amiga me llama el lunes, hablo con ella y me dice que estaba en un congreso. Pero yo ya he pasado todo el fin de semana sufriendo. Si yo observo esa interpretación que he hecho de un hecho, ahí puedo saber qué creencias y qué necesidades estoy teniendo. Y yo puedo cambiar esas creencias y además yo puedo satisfacer esas necesidades queriéndome yo más, prestándome yo más atención y dejándome ya de tanta tontería, de tanta interpretación que me hace daño. Y esto lo dice ahora la psicología positiva. Nos lo dijo también Miguel Ruiz, un señor que escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que va de la sabiduría tolteca y que ya nos dijo de estos cuatro cosas que nos explicó, dos ya van en este camino. No te tomes nada personal y no hagas suposiciones. Entonces, veis claramente que en este caso se tomó personalmente el que no cogiera la llamada y además hizo suposiciones. Por lo tanto, el camino, la solución está en distinguir entre lo que es el hecho y lo que es la interpretación y dejar de hacer interpretaciones. Otra cosa que podemos hacer es identificar esas creencias limitantes que hay detrás, que en el ejemplo que os he puesto ya las hemos visto y cambiarlas por nuevas. Cuando yo me identifico haciendo esa interpretación y viendo qué creencia hay detrás de que no me valoro, pues cambiar por otras creencias potenciadoras, pensar en cosas que ha hecho mi amiga y que me demuestran que sí que me valora, que sí que es mi amiga, que sí que me dedica tiempo, enfocarme en eso otro y comprobar por mí misma que sí que puedo encontrar otros hechos, otras creencias que respaldan esta nueva manera de pensar sin interpretaciones negativas, haciendo en todo el caso, recordándome en todo caso, todas las cosas positivas que ha pasado con esta persona. Otra cosa que podemos hacer es poner mayor presencia y conciencia en todo lo que hacemos. Porque mira, ¿por qué interpretamos? En lugar de ir despacio, que somos libres para ir despacio, pues no vamos despacio, vamos muy rápido, vamos de lo que se llama el estímulo a la respuesta rapidísimo, sin pensar en nada. Entre lo que sucede y lo que... Ay, ahora tengo una llamada. Entre lo que sucede y lo que yo interpreto que sucede, mi reacción es por impulso, mi decisión, mi entender de lo que ha pasado es por un impulso y cuando lo hacemos así tan rapidísimamente, no estamos ejerciendo nuestra libertad de razonar, te damos el tiempo y no nos acercamos a nuestra meta porque lo pasamos mal, porque nos sentimos despreciadas y sin valorarnos y esto interpretamos y lo hacemos de esta manera porque no estamos conscientes, presentes y no nos damos ese tiempo que tampoco es mucho, son segundos, para decidir y pensar de otra manera, sin interpretar. Es una cuestión de presencia, de poner presencia en todo, a la hora de que pasa una cosa y enseguida ya la interpreto, mientras estamos comiendo. Presencia al decidir, presencia al... en todo, en todo lo que hagamos, poner presencia, estar presentes, sintonizar nuestra atención en el momento presente, en aquello que estamos haciendo o en aquello que queremos. Otra cosa que podemos hacer es registrar las distracciones. ¿Qué pasa con las distracciones? Las distracciones te avisan de que hay alguna necesidad en ti, traen un mensaje, traen... las distracciones, te traen muchísima información. Puede ser que tienes ganas de hacer pipí, puede ser que quieres comer, puede ser que quieres beber, que necesitas dormir. Estas son necesidades fisiológicas, pero también pueden ser necesidades de afecto, de cubrir emociones tuyas. Entonces, haz un registro de esas distracciones que vas teniendo y así descubrirás qué necesidad hay detrás, qué tipo de pensamiento tienes para detectar la necesidad y para cubrirla por ti misma. Y verás que si haces un registro de esas distracciones, tienes dos o tres puntos en común, le sacas dos o tres puntos en común que son los que puedes traer. Porque cuando estamos persiguiendo un sueño, un objetivo, tener mejor día, ir a andar hoy, lo que sea, si no estamos muy motivados nos aparecen cantidad de dificultades, cantidad de distracciones, cantidad de excusas que son muy creíbles pero que son excusas. Entonces, cuando tú veas los puntos en común que hay en todo esto, podrás decidirte por cuál empiezas a trabajar y cuál quizás quieres dejar para más adelante. Tenemos sobre todo muchos distractores internos, muchos distractores como que son distractores pues las causas más comunes son por ejemplo la falta de motivación, la fatiga física, la falta de voluntad para terminar una tarea porque esa tarea no te gusta. Entonces, lo más importante es cuando eso te esté pasando además de todo esto que ya te he dicho hacer una anticipación positiva. normalmente hacemos anticipaciones negativas. Fíjate en esto que te voy a decir. ¿Qué día te gusta más? ¿El viernes o el domingo? Normalmente nos gusta más el viernes porque anticipamos todo el fin de semana por delante y por ejemplo otras veces de las pocas veces que hacemos anticipaciones positivas pues es por ejemplo cuando estamos planificando vacaciones. hacemos anticipaciones positivas pero por regla general hacemos más interpretaciones negativas más anticipaciones negativas que positivas. Pues tú puedes una solución es visualizarte con el objetivo conseguido tú puedes también empezar a enfocarte en curiosidades o beneficios también si lo haces y este también es una herramienta que normalmente no nos hacen caer en cuenta en esto que hacemos anticipaciones negativas y podemos pasarnos a hacer anticipaciones positivas. Otra cosa importante es amar nuestros sueños amar nuestros proyectos amar todo lo que hacemos además de amarnos a nosotros mismos amar nuestros sueños y nuestros proyectos. El amor no es una emoción eso sería enamoramiento el enamoramiento es pasajero yo lo que te estoy diciendo es amarte de verdad y para siempre es una decisión es permanente el quererte a ti misma y el querer los sueños y los proyectos que tienes no es momentáneo es para siempre y aunque en algún momento te vengan pasos que has de dar y que no tienes muchas ganas de dar cuando de verdad amas tu sueño cuando de verdad te amas a ti y amas lo que has decidido hacer como quieres querer ese sueño y querer querer ese sueño requiere también un poquito de foco en eso pues entonces te sientes bien y haces lo que tienes que hacer vamos a dejarlo ya aquí porque veo que ya estoy en el tiempo gracias por sintonizar espero que no haya habido cosas que no has entendido si no lo has entendido ya sabes que me puedes preguntar y lo que espero es que hayas disfrutado muchísimo con todo esto que te he contado y por cierto si has disfrutado si te han resonado algunas cosas pues me dejarías algún comentario ¿podrías dejarme algún comentario? espero que sí y yo quiero comentaros que a los del programa de radio les dejo la gran fiesta la vida es un regalo de Olga Tañón porque todos podemos vivir un poquito más felices si recordamos que los problemas nunca se acaban porque siempre tenemos objetivos y siempre queremos estar creciendo más pero las soluciones tampoco se acaban así es que muchísimas gracias por estar aquí por sintonizarme y hasta la próxima semana la próxima Gracias por ver el video.